Muy buenas a todos, seguimos aquí con Billon Blue, seguimos con las inversiones y no perdemos más tiempo, nos metemos en el traje y nos vamos para el fondo marino Inversión disponible, venga, vamos a ello Día 7, estoy a punto de entrar en la zona afótica Sigo a la familia de Andrea a los montes submarinos, donde espero poder observar mientras caza Irina ha hecho pruebas de las muestras y le preocupa que la proliferación de algas nocivas esté cerca, así que voy a estar pendiente de eso También buscaré más tortugas, sé que están por ahí, preparada para la inversión Bueno, bien, pues sigamos aquí a las ballenas, a ver dónde nos dirigen Uh, aquí tenemos el fondo marino, un tron por ahí Pues en directo, chavales, en directo Estoy mirando cerca de una región de montaña, también conocida como la zona de twilight Porque es solo más allá de la alcance del sol Y vamos a tomar algunas preguntas en vivo, así que sea agradable También vamos a testar un sistema de playback para interactuar con algas Un nombre muy difícil Ok, ok Vale, bueno, pues esta es una zona en la cual se ve bastante menos ¿Eso qué es? ¿Globo de mar? ¿Un pez globo? ¿Globo de mar? ¿Un pepino de mar? Eh, ah, oh ¡Cangrejo araña! ¡Ojo, chaval, pedazo! Claro, es un cangrejo con la forma de una araña, pero ojito, eh Vale, ¿y esto qué es? ¿Esto es una baliza o un...? ¿Será el dron que hemos perdido o qué? Los han arranjado, ok Ahí está el dron, eso, lo que sea Vale, pues vamos hasta las profundidades Esto da un poco de miedito Vale, nos están alumbrando con drones ¿Eso qué es? Pez de San Pedro Uh, pez de San Pedro, ¿cómo eres? No te vayas No te escondas Uh, es un punky, eh Es un punkarra Vale, ok Venga, seguidme Vayamos hacia la luz Tiburón fantasma ¿What? ¿Por qué le llamarán tiburón fantasma? ¿No? Bueno, increíble Tiburón fantasma Chiquitillo Uh, unos contenedores Quiero investigar ¿Por qué hay unos contenedores tirados? ¿Algún barco hundido o algo? Ah, un barco perdió un par de contenedores Ok Los lobitos de mar Vale, pues vamos a ver ¿Qué sonidos extraños, no? Captamos desde aquí ¿Quieres escuchar algo genial? Así lo hago No, 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 no Espero que ese bui Puede enviar un pequeño mensaje A nuestros amigos de hundida Es cierto Andre Va a serenar Algunos hundiditos Bueno, no yo Pero usando una canción Que generé De otras grabaciones Vale Pues vayamos a ver Activamos el sonidito Criatura desconocida Tenemos una criatura nueva Vallenar jorobada cantando Una alarma de un sensor Ok Vale, vamos a ir primero arriba Vamos a hacer un pequeño escaneo De nuestras amigas Uh, calamar dana Pensé que iban a ser mantarraya Pero no Qué bueno Mira, llevan una luz al fondo Uff, chaval Qué miedo te da ahí Mira qué guapo Ya ves Ok Time to see if any humpbacks respond to our song Jordan wants to know how you will know Great question If we have recorded him before We'll see if the influence of our song Affected his Scientists believe whales from one region Can influence a song of whales from another When they mix Ahí lo tenemos Hey Andre, we've recorded a song from this one before, right? La ballena M1 How quickly can you compare his two songs? Well, I need to wait for his song to complete at least one full cycle And how long is that? Hmm, twenty minutes maybe more Wow, that's a long, slow ballad No see si seguir con la ballena por arriba Ir por abajo que me están alumbrando Another leatherback turtle, Andre Ok, and feasting on some moon jellies Uh, pancos de medusas Las tortugas que se alimentan de las medusas It looks bigger, but let me zoom scan it to be sure Así que aquí tiene comida para aburrir ¿Cómo se está comiendo una hamburguesa? O sea, una hamburguesa o una medusa Se nota que tengo que ir a comer pronto Vale, 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 vale Estoy tenso en el fondo del mar, eh? No estoy relajado Ok, pues vamos a investigarla Se realiza un escaneado Ok A ver si soy capaz We can run the sample in the lab But I am sure this is a different one Do they typically travel together? And put it be surprising to find two This farm of course Of course, it's a good thing And yet, here they are Hey, yum, yum Hey, yum Hey, yum Moon jellies are beautiful There is a decent chance This jelly will regenerate itself Ok You tell In fact, a few species of jellyfish are technically immortal Inmortales They can revert from being full grown To their younger state And essentially start their life cycle over Thank you, Arena Who will make us all immortal one day? Vale, pues vamos para arriba Si vamos para arriba seguramente sea algún tipo de animal nuevo Tú por allá 13, 18 Casi lo hacemos todos ya, eh? Mira, 13 Pues 14, 18 Nos faltarían 4 Vale, arriba Eso que es? Un pez luna? Sí Pez luna Pez piloto Eso es Otro pez luna Vale, bueno Los tengo bastante controlados ya, eh? Otro pez luna Dana Dana Squid Parece que están cacando Un calamar Lanternfish Bien llamada, Arena Te harán una sea witch No, perdón Un, 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 ¿qué? Vamos a escanear un poco Para pegar su comportamiento de cacando Aquí va Ok, pues tenemos uno por aquí Son tres Pero esto ya, ya hemos escaneado antes otro, ¿no? Uh, mira, que bancos de peces ¿Estarán cazando? Scott de Denver Quiere saber si ellos comen Los otros Algunos lo hacen Creo que este uno Estaba obsesionado Que se ha perdido en su pez Vamos a escanear todos los que podamos Eso es, eso es Bueno, pues ya está, Aria Vale, pues vamos a irnos Hacia la zona de allí Más que nada Porque si realmente te metes En un banco de peces de estos Te pueden confundir con comidita Vale, pues vamos a ver este nuevo sonar Que nos depara Ok A ver, a ver Por aquí, por aquí Alarma de sensor, ok Alarma de sensor Vale, perfecto Pues tenemos un par de alarmas con los sensores Vamos a echar un vistazo Y aquí es cuando ya se viene lo peligroso Alarma de sensores Cosas que no funcionan Te acercas Te meten un bocado Y hasta luego, Lucas Ok, ok Vamos a escanear todo lo que podamos Para ir completando Sobre todo por la curiosidad De que te dan cuando lo completes Pues si tengo que Mandar neutrón Vale Timurón inflado Ojito, eh Coge aire y se infla Cambiar luz ultravioleta What? Que se le ve verde, lujo O rojos Vale, o sea, la luz normal Y la luz ultravioleta Se le ve de colorines ¿Qué? 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 Pues me faltaría otro ¿No? Este valdrá Llaves Swellsharks han desarrollado biofluorescence Para comunicarse con el otro Sus ojos tienen adaptaciones especiales Para la luz UV Ahora puedes ver Que un swellshark ve Eso es lo que estoy hablando Podrías enfocar con la cámara Y le luces para acá, ¿no? Vamos para dentro ¿Qué estoy buscando aquí? Oh, uno de esos tachos de esponja Debe haber perdido Andre, realmente necesitas Debería de la gelo para estos No uso de gelo He comprobado la tach Es en una cava No sé cómo se salió aquí Ok, bueno Pues hemos recogido Un identificador Que se ha caído ¡Ojo, pupa! ¡Oh! ¿Qué? ¡Mari! ¡Un octavo! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Puedo salir por ahí Y seguirle? ¿Vale? Puedes querer Llegarse de ti Probablemente atraerá a los predatores ¡Oh, maravilloso! Vale, vale Guay Esta vez le hemos podido seguir De verdad El pulpo todavía No le hemos visto Nadando por ahí, ¿no? ¿Le puedo ver? Esta violeta roja Y normal Ya ves Un pulpo de estos Te engancha, chaval Y ojito Para que te suelte Con las ventosas esas Vale, a ver Más cosas De los tiburones Ok, último chico De la despedida ¿Cómo te sientes? ¿Canciones de la suerte Seguir hasta el final De la despedida? Bien Espero ver Si nuestra canción de Humpback Hubiera algún efecto Bueno Bueno, tú sabes esto Bueno, vamos a ver Si localizamos a nuestras ballenas O no Última oportunidad Parece que sí Cacharote por ahí Sensor desconocido Ok, ¿qué dirección es? Hacia el este Ok Pues vamos para allá A ver si encontramos A la ballena Finalmente o no Si, parece ser que sí No Vale, realizamos un escaneo Para ver si es Quien creemos que es Zumbido de ballena Ok Ahí estamos Ahí estamos I got it Raj from Mumbai Wants to know What's the buzz? I think he was making a joke Got it But what is the buzz? ¿Cómo se usó? ¿Cómo se usó? No estamos totalmente seguros Pero definitivamente asociado Con estar cerca de la playa Esto es solo un calentamiento La verdadera farmacia Se va a venir en la profundidad En las profundidades ¡Vámonos en las profundidades! Tengo que identificar Muestras biológicas Uh, estos son tortuguitas, ¿no? Andre Andre Bueno, no hay manera Qué buena Ahí lo tenemos Ahí hay más Tortuga Tortuga Ok, está otra más ¿Qué es eso? Vale, vale Ya las tortugas Bueno, su sexo Es determinada por la temperatura De sus nests Las tortuguitas Se ha quemado las tortuguitas ¡Qué guapo la tortuguita! Mírala ¿Puedo creer en un poco de magia ahora, Andre? Mi maestro se empieza Pero déjame ver mi tag Primero Ok, ¿y ahora? Uh, al fondo marino Vale, vamos al fondo marino Tiene pinta por el dibujo ballena Ah, aquí estáis Oh, guau Me alegra que no nos esperamos Esto Es hermoso Sí, debe haber estado Haciendo por el rift Creo que hemos encontrado nuestro lugar Para nuestra primera Dive Mirai, vea Ese más cerca de ti ¿Qué es eso en su piel? No sé si puedo Llegarlos Están dirigidas A la superficie Puede ser Un corte De un avión Sí, esperamos Que sea Todo Lo que es Vale, o sea que tiene unas marcas extrañas Si no saben de qué es Se pensarán que será de algún tipo de barco o algo O de algún golpe Pero bueno, vamos a ver Porque tiene unas marcas bastante extrañas Algo que ataca a las ballenas Que puede ser tan sumamente grande I know It seems like Andre worries About everything But I really understand Where that comes from Everyone's seen the pictures But I can tell you It was really tough To be doing hands-on work When we were losing Entire species For me It was the whales But for Andre It was the turtles I stayed to help him Several of the other scientists Did as well By then Only Andre's protected nests Were the ones Producing turtles In the region We all figured That the population Was going to collapse And eventually it did But seeing this Large man Spend day after day Carrying tiny turtles From the nest To the water It inspired us to stay Well Salvemos a las tortugas I mean coming back now It feels like another world Andre is not an angry man Arena He's just a man who gets angry When he sees people say It's too hard Or that they don't care at all Yeah Bien amigos Pues hemos venido De la última inversión Así que vamos a ver El mensajito que toca De Andre Hi Mariah Sorry to miss the post I breathe I've been listening to our Humpback recordings for hours And got myself in a kind of funk Actually I started listening to the Humpbacks and then switch to Miles Davis Anyway I don't see any clear sign That our playback influence Any of the other whales yet But I just know we're on the right track I'm sorry to be in such a mood Don't know what to make of those turtles Or what's going on with our Bueno está preocupado el muchacho Ok pues después de haber escuchado El mensajito de Andre Y haber visto pues Todo lo que hemos estado haciendo Y demás Hemos grabado el documental Para bueno pues Emitido en directo y demás Y bueno pues hemos estado viendo Y al final hemos encontrado A las ballenas jorobadas Las cuales le seguimos la pista Que como molaba Cuando subían todos del agua De comer a gran profundidad Y subir todas para arriba Así en plan vertical Una pasada eso Hay como misiles saliendo ahí para arriba Bueno en el caso es que Espero que os haya gustado Y en el próximo No sé si será la última inversión O no No lo sé la verdad Porque ponen algo así Como última inversión No sé si era de la anterior O de la próxima No lo sé En el caso es que nos vemos Con un capitulillo más Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós chao chao